¿Cuánto vale mantener mi Nissan Sentra V13 al año? Sí señores, bueno es una pregunta que tal vez muchos dueños de Sentra V13 quieren tener su primer carro o algo así Carro gente que tiene un Nissan Sentra V13 o que quiere un Nissan Sentra V13 se pregunte Ya ustedes saben, ya llevo con este carro unos 6 años así que estos costos me los sé a la perfección Este es un carro que en valor fase colda, es un Nissan Sentra model 2010 Vale de 20 a 22 millones de pesos, según fase colda Es un carro que más o menos en tu carro independientemente del año Se consigue entre unos 15 millones de pesos hasta gente que pida hasta 35 millones de pesos por un Nissan Sentra V13 Listo, entonces gastos de parqueadero, bueno yo lo parqueo en mi casa entonces ese gasto me sale gratis afortunadamente Tenemos el impuesto, impuesto anual 224 mil pesos Gasolina, yo más o menos con este carro las vueltas que tengo que hacer y eso es mi carro de diario obviamente Tiene más o menos unos 36 mil pesos semanales se me van Por las 52 semanas del año da 1 millón 872 mil pesos en gasolina al año Frenos, bueno este carro tiene unos frenos marca Brake Pack muy buenos Hay que hacerle cambio de líquido de frenos y mantenimiento de frenos Obviamente cambiar las pastillas pues Entonces esto es más o menos un mantenimiento de frenos para el Nissan vale unos 400 mil pesos Pero lo bueno es que como se le metieron cosas de calidad y el carro es tan liviano a pesar de que yo lo ando duro El carro más o menos pide este cambio cada 4 años, o sea que relajado Esto lo dividimos entre 4 a 100 mil al año de frenos suave Llantas, bueno se le dan unas llantas finitas, tiene unas llantas Zailuna Trezzo Estas llantas son de Tridware 180 Agarran muy bien al piso, obviamente necesitamos mucha estabilidad en las curvas Es obviamente de Ring 15, se le pusieron llantas más grandes, toda la cosa Un juego de llantas Zailuna Trezzo para este carro Un millón 488 mil pesos Pero lo bueno es que como el carro es tan liviano A pesar de que yo le doy duro, las llantas le duran 3 años O sea que si dimos esto en T3, al año haría un gasto de 496 mil pesos Pero obviamente si usted le mete llantas y heritas a su carro Este gasto puede bajar, este costo baja al año Aceite, es otro gasto que yo también le meto más de lo normal Porque cuando le hicimos el trabajo con Daniel Amaya Le pusimos el aceite, le empezamos a colocar aceite Liqui Moly 10W60 Un cambio de aceite con esta marca y toda la cosa Está por los 600 mil pesos, más o menos se le hace un cambio de aceite al año 600, pero lo mismo, ustedes consiguen un cambio de aceite para un Nissan Sentra B13 por 180 mil pesos Si ustedes quieren Bueno, extras, más o menos extras Yo tengo un ahorro que le hago al carro por si pide luces, batería Bueno, cositas y que pida extras raras Que uno no tiene presupuestado, 50 mil pesos mensuales Esto al año nos da un ahorro de 600 mil pesos También es otro gasto en extras SOAT, 740 mil pesos Tecnomecánica, 290 mil pesos Hay que lavar el carro, eso también es otro costo Entonces, nada Lavando el carro, más o menos se le manda a lavar unas dos veces al mes Esto da 50 mil pesos Y eso al año irían 600 mil pesos de lavadas En total, sale por 5 millones 522 mil pesos Anuales mantener al Tigre, al Nissan Sentra B13 Lo cual mensual se traduce en 460 mil 200 pesos ¿Listo? ¿Qué opinan? ¿Caro? ¿Barato? ¿Considerarían tener un Nissan Sentra B13? Recordemos que el Nissan Sentra B13 es un carro pues de gama baja, ¿no? A duras penas que ese carro esté un escalón arriba de un SPAR De un QWIT, ¿no? De un Twingo Está un escalóncito arriba Eso es un carro de gama baja Espero les haya gustado este video Apóyenme con un like y un compartir Los que quieran mis claves prácticas Claro que sí, se están dictando claves prácticas Para que refuercen en sus carros Me buscan al Instagram como ArrobaVicenticoRayaAlPisoB13 Ahí se les dará toda la información Si yo a usted no le respondí Usted no vive en la ciudad de Bogotá No se preocupe, le tengo mi curso en Patreon Es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo Ahí subí mis 40 mejores tutoriales En el orden en el que ustedes deberían de aprender Y tras del hecho le soplo el examen práctico Para que sacara la licencia en Colombia En Colombia hacen un examen práctico Que es necesario pasarlo Con el 90% de aprobación Pues muy fácil Se suscriben a mi Patreon Y listo, ahí está el examen También están mis claves en orden Aquí como comentario destacado Le dejaré el link Ya sea en Facebook o en YouTube Para que entren y se suscriban al curso virtual Nos vemos en un próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!